Seguimos con la máquina de aire Para rena ir con la máquina de aire Fui meter lo que es la dinamita Metimos la mecha Más o menos calculábamos dos minutos Algo pasó con la mecha, la mecha estaba mala Le metí la mano, yo le di la mano Metió cuatro candelas, yo le di la mano Le subí, me di vuelta Le metí otra candela aquí Y le metí otra candela aquí Y le metí esta persona hasta allá debajo Oye, cuando esta yo la primera Yo nada más agarré, que me llevo el otro Nosotros lo salimos dos huyendo, huyendo por una pared Como un garrojo, huyendo por un palo ¡Huyendo! Y seguían ¡BOOM! 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 Solo yo sabía porque estábamos vivos Eso nos estallaron las candelas En las piezas, a un metro o dos Empezaron a estallar candelas Y eso es para morirse Claro, le agarré mi ego Porque ayer te le metí a juego A 15 mechas Y de ahí le agarré y no le metí a juego A más de tres mechas, no puede meterle fuego Me llevo agarrando valor Y de ahí le metí a juego a ocho, nueve ¡BOOM! 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 ¡BOOM!